¡Suscríbete! La ciudad se viste de fiesta, el coloso del fútbol llegó En la cancha poniendo destreza, a ganarse que el pueblo gritó Con el verde color de esperanza, el blanco insignia de paz Con el negro del profesionalismo, es mi clube que entra a ganar Yo te llevo muy dentro del alma, y con gestos de amor y de gritar Pues te llevo prendido en el pecho, cerca, cerca a ganar Pues te llevo prendido en el pecho, cerca, cerca a ganar Con mi grito y el aliento del pueblo, vamos todos a gritar campeón Porque ahora nadie nos detiene, campeón, campeón a ganar Si naciste para darme alegría, te prometo que no te debes dejar Con pasión y gritando al equipo, campeón, campeón a ganar Son los once luchando en la cancha, y la hinchada se suma a gritar Yo te llevo muy dentro del alma, cerca, cerca a ganar Yo te llevo muy dentro del alma, cerca, cerca a ganar Yo te llevo muy dentro del alma, cerca, cerca a ganar Yo te llevo muy dentro del alma, cerca a ganar